Hola, mi nombre es Ofelia Medina y soy la coordinadora del Centro de Aprendizaje Familiar de la Biblioteca Hillview. Y estoy aquí con ustedes hoy para hablar de la tarjeta digital eLibraryCard. Esta tarjeta es bien importante para que ustedes puedan accesar servicios y recursos digitales completamente gratis. Ahorita que los edificios de la biblioteca están cerradas, estamos todavía abiertas en la computadora y en línea en nuestro sitio web para servirles. A mí también tenemos bibliotecarios en el chat que pueden hablar con para que pagar asistencia para las cosas que necesiten. La tarjeta digital se vence en 60 días pero ya antes de los 60 días ustedes pueden venir ya que abrimos los edificios y pueden aplicar para la tarjeta esta. Tengo aquí la library card de los Sharks que es la mía. Para poder agarrar eso ya que abrimos la biblioteca, los edificios de las bibliotecas, todos tienen que traer un comprobante de domicilio y tienen que traer una identificación. El comprobante de domicilio es muy simple. Puede ser un bill de la electricidad, puede ser el bill del agua, algo que venga a la casa con su nombre y su domicilio. La identificación puede ser simplemente la licencia de conducir, puede ser su pasaporte, su matrícula, una identificación del estado de California, cualquiera de esas cosas funcionan también. Algo que tenga su imagen y su nombre. Eso es lo que se requiere para agarrar la tarjeta física. Pero para la tarjeta en línea, la de la tarjeta eLibrary card, la de la tarjeta digital, sólo se tiene que llenar la aplicación y van a tener acceso a todo lo digital que tenemos que ofrecerles en este momento. Y queremos que todas las personas en San José sean miembros porque todos estos son servicios y cosas y recursos para esto es completamente gratis. Por favor, tomen ventaja. Vamos a empezar. Bueno, ya vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es voy a poner aquí la página de la Biblioteca Pública de San José, que es www.sjpl.org. Y vamos a ir a la página de ahí. Cuando llegamos a la página de la Biblioteca Pública de San José, la primera cosa que voy a hacer es ir acá en la cajita de arriba donde dice Select Language. Le voy a hacer clic y voy a bajar aquí donde dice Spanish, Español. Y a toda la información se va a convertir en Español. Y ahora me voy a ir acá donde dice Quiero. Y voy a poner obtener una tarjeta de eLibrary. Y ahora me lleva a la página donde tiene la información para la tarjeta eLibrary card. Le voy a dar para abajo o yo aquí. Y aquí en la página voy a ver la aplicación más abajito. Es aquí donde dice, voy a subir un poquito más, cómo aplicar, completar la siguiente, solicitud en línea para adultos en español, vietnamita o en chino, o una aplicación en línea para adolescentes español, vietnamita y chino. Acuérdense que no le hagan clic aquí, ni aquí donde dice adolescentes ni adultos. Le tienen que hacer clic aquí donde está el idioma para ir a la aplicación en el idioma que ustedes quieren. Si ustedes le hacen clic aquí donde dice adultos o aquí donde dice adolescentes, eso les va a llevar a la aplicación en inglés. Si lo quieren seguir haciendo en español, acuérdense de hacer clic aquí. Yo le voy a hacer clic aquí en español. Y ahora me va a llevar a la aplicación. Todo lo que está escrito aquí es lo que les expliqué de que para agarrar tarjeta física en la en la biblioteca y lo tienen que hacer en los primeros 60 días. Aquí dice 30 días, pero es regularmente porque esta es la aplicación que usamos para todos. Pero como estamos en la situación de lo del virus, a la crisis de salud, estamos cambiando los requisitos de que esta tarjeta se va a ser útil por 60 días. Vamos a poner aquí el apellido. Yo voy a poner mi apellido. Después de eso, voy a poner mi primer nombre. Después de eso, voy a poner, si quieren poner inicial, pueden, pero no necesario. Pueden poner la fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento la tienen que poner igualito como se ve aquí. Tienen que ver dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día y dos dígitos para el año. So, voy a hacer yo uno fictuoso, fictuoso, que no es verdadero, nomás para enseñarles cómo usar la página de la biblioteca. Y acuérdense, son dos y dos y dos, dos números. Y luego le voy a poner aquí las líneas igual que aquí, porque si no, no me va a aceptar la aplicación. Eso es muy sensible. Después de eso, voy a poner aquí un domicilio. Voy a poner el de mi biblioteca, que es la biblioteca Hellview. Y luego mi ciudad, que es la biblioteca Hellview. Después de eso, voy a poner mi estado, que es California. Y el código postal. Voy a poner el código postal de mi biblioteca también. Después de eso, va a haber una cajita donde puedo poner mi correo electrónico. Mi correo electrónico es muy importante ponerlo, porque ahí les podemos mandar anuncios. Si hay un problema con la cuenta, si hay un recurso nuevo que estamos ofreciendo, si hay un servicio nuevo disponible para ustedes. Todos esos nuevos anuncios se pueden ir a su correo electrónico. Si quieren esa información, le hacen clic aquí. Y si quieren información de su cuenta o una forma que nosotros nos podamos comunicar con ustedes, por favor pongan un correo electrónico aquí. Esto lo pedimos necesariamente si uno es usuario regularmente de su correo electrónico. Si no, entonces tiene la opción también de poner su número de teléfono. Yo voy a poner aquí el número de teléfono de la biblioteca Hellview, que es donde trabajo yo. Y luego, si quieren que les mande información de la biblioteca, es opcional, pero siempre me gusta poner que sí, porque trabajo ahí y me gusta saber lo que está pasando y de los nuevos recursos que hay disponibles. Y luego también después vamos a hacerle clic aquí. Esta cajita es bien importante que marquen, porque si no la marcan, no los va a dejar a crear la tarjeta digital de la Biblioteca Pública de San José ni la física. Esta es He leído y entendido el acuerdo de préstamo. Si quieren leer el acuerdo de préstamo, nomás le hacen clic aquí y ya después de que leen, se regresan a esta página. Pero si quieren también, cuando ya vengan a la biblioteca a agarrar la tarjeta física, les podemos dar algo en escrito que tiene que ver con el acuerdo de préstamo. Esta información la pueden ver aquí, o si no, cuando les demos la tarjeta ya en la biblioteca, le damos algo por escrito en español también. Después de eso vamos a poner Enviar. Bueno, ya después de que hacen la aplicación, los va a llevar a esta página aquí donde todo está en inglés. Aquí básicamente es un número de su tarjeta digital. Este número de aquí es bien importante que lo escriban y lo guarden. Por favor, acuérdense de escribir este número de su tarjeta. Después de que escriban el número, vamos a ir a esta parte aquí donde dice Logging into your account. Aquí le vamos a hacer clic y luego aquí vamos a poner ese número. Después de que pongan el número aquí, vamos a ir a la parte donde dice PIN y aquí vamos a hacer una contraseña. Para las bibliotecas públicas, regularmente pedimos que pongan un número de cuatro dígitos. Voy a poner aquí un número de cuatro dígitos como mi contraseña. Después de que le haga clic aquí, me lo va a pedir dos veces más. Y la razón que lo hace eso es para asegurarnos que están poniendo el número correcto para que puedan accesar todos los recursos con su tarjeta digital. Ok, entonces ya después de que ponga yo mi contraseña que yo hice ahorita, dos veces más, le voy a poner SUMIT. Y es todo. Ya con eso, usted es miembro de la Biblioteca Pública de San José, ya tiene su tarjeta digital. Acuérdense que para agarrar la física, solamente tienen que venir a la biblioteca, traer un comprobante de domicilio y una identificación y pueden agarrar su tarjeta física. Pueden agarrar la de los Sharks como la mía, o pueden agarrar la de los 49ers, o pueden agarrar la de Batman, o de muchos más diseños que tenemos disponibles en este tiempo. Y van a ver más. Espero que este video ha sido muy útil para ustedes. Y espero que se vayan a ser miembros para poder tener acceso a todos los recursos gratuitos que tenemos para ustedes.